Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy es jueves y hoy no es día de vídeo nuevo, así que hoy es un vídeo extra. La temporada decembrina está a punto de terminarse, además de que yo sé que muchos de ustedes están de vacaciones y tienen un poco más de tiempo libre para ver vídeos, así que dije, ¿por qué no? El día de hoy les voy a dejar un sexto vídeo hoy jueves. Oh my god, en esta semana me habrán visto seis veces. Espero que no se estén hartando de mí. Y como lo vieron en el título de este vídeo, mis chicos, el día de hoy les voy a dejar mi top 5 de productos que descubrí en este 2017 y que desgraciadamente no me gustaron mucho. Pero también les voy a tener otra versión de este vídeo en el cual les voy a estar presentando mi top 5 de productos que encontré este año y que me gustaron muchísimo. Pero aprovecho para comentarles que este vídeo es en colaboración con PopChest. PopChest es un sitio nuevo que si tú eres creador de vídeos como yo, esto te va a gustar muchísimo porque nos da la oportunidad a nosotros creadores de contenido de que se nos compense por visita a nuestros vídeos sin anuncios y sin suscripciones. Y para las personas que quieren hacer este contenido, hacer un sign up es súper fácil. Cuando tú te creas una cuenta, te van a dar automáticamente un dólar y ver mi vídeo va a costar simplemente 25 centavos. Entonces, básicamente, ver el vídeo de mis top 5 de descubrimientos que me gustaron muchísimo este año va a ser gratis. Y el link a todo esto te lo voy a dejar en la cajita de información abajo. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con mi top 5 de productos que encontré este año y que no me gustaron. Y comenzando con estos productos, chicos, hace ya varios meses les presenté un haul de compras de Ulta y justamente en ese haul les presentaba estos Strobe Highlighters de la marca Revolution Makeup Revolution London. Me compré estos tres porque así en el stand se veían súper bonitos, tenían como que la pinta de ser bastante buenos y a la hora de que les hice swatch a esto me quedé como que, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Están como polvosos. No sé cómo se vean en cámara, pero en persona era como que, o sea, les dabas una pasada, hacían el swatch y les dabas la otra pasada y se desaparecían. Desgraciadamente me compré tres de estos. Este en particular, el que más me emocionaba, se llama Holographic Light, luces holográficas. Y, híjole, chicos, o sea, viéndolo así pudieras decir, ¡guau! Está padrísimo. Pero, no sé, chicos, a la hora de que los pones sobre la piel, tienen como que un feeling medio polvoso, como que las partículas no están finamente procesadas. Entonces, no sé cómo se esté viendo en cámara. A lo mejor en cámara de repente hasta se va a ver bien, pero en persona no tanto. Y este me encantaba porque tenía como un aspecto de repente verde. No necesariamente era holográfico. Ahí también tengo que decirles que la marca exagero un poquito. Déjenme hacer un swatch más exagerado. Realmente esto era más verde que holográfico. Creo que de repente las marcas de maquillaje están usando los términos Holo, Holographic, Holográfico para decir que es duocromático. Porque en realidad, cuando tú dices holográfico, quiere decir que a la hora de que le pega la luz al producto, va a destellar diferentes colores. Morado, azul, rosa, dorado y demás. Cuando le pega la luz y de ser blanco le da un shift verde. Esto es duocromático que tiene un shift o un cambio a dos colores, pero no es holográfico. Pero entonces, bueno, después de una poca de teoría del color, esto la verdad no los recomiendo. Revolution, Makeup Revolution London, tiene mucha fama de hacer copias de maquillaje. Tienen una paleta exactita a la de Kat Von D. De hecho, se hizo mucho revuelo con esto porque Kat Von D sí los puso, como se dice, Unblast en Instagram, pusiendo una, pusiendo, poniendo una foto en Instagram de esto. Y la verdad no la culpo porque sí es una copia exacta. Entonces, no sé qué pensar de la marca, mis chicos. No me encanta. Pero ahora, pasando a marcas que sí me gustan. Y curiosamente, chicos, aquí voy a presentar productos de esta marca que no me gustaron. Y en el video de productos que me gustaron mucho, van a ver esta misma marca con un producto diferente. Este año les hice una prueba de fuego con el Roller Wheel Liquid Liner de MAC. Si ustedes vieron este video, se habrán dado cuenta que pude trabajar con este producto. Realmente sí me logré hacer una buena línea, parejita y demás. Ahora, si se van a reseñas, creo que de Tati, también vi la de Jeffrey, la Eniki Tutorials. Algunos de ellos ni siquiera pudieron trabajar con este producto porque sí era bastante complicado. Ahora, que tú puedas trabajar con un producto no hace esto un buen producto. Porque la verdad sí es complicado trabajar con esto. Sí es una idea súper innovadora y demás, pero no importa tanto la innovación del producto si el producto es difícil y complicado de trabajar. Después de que grabé esa prueba de fuego con todo y de que sí pude trabajar con el producto, esto se fue a mi cajón y jamás lo volví a sacar. Creo que, de hecho, después de las primeras impresiones de muchos canales, nunca volví a ver esto en ningún otro canal. La verdad creo que nos deberíamos de quedar, sí, crear productos novedosos cuando es necesario, pero no crear productos novedosos nada más por crearlos y que hagan un boom en redes sociales. Entonces, MAC tachita con esto. Ahora, otro producto de MAC que no me gustó y curiosamente es más el empaque que otra cosa porque el color es bellísimo. Este es MAC en colaboración con Robert Lee Morris en el color Pumpkin. Ahora, MAC se caracteriza por sus labiales negros en forma de bullet y esto lo hemos visto también el mismo empaque Patrick Starr, el mismo empaque Nicki Minaj y muchas otras marcas y esto la verdad me encanta porque es como la característica de la marca simplemente en un, no sé, en un empaque en cuestión de colores diferente para, no sé, personalizarlo a la persona con la cual se está haciendo la colaboración. Con este producto se salieron como que muy por fuera de esto. El color es hermoso, chicos. Me encanta el color. Haciéndole swatch, es un color rosy totalmente. Es un nude con una tonalidad rosita. Ahora, mi problema es la tapa. La quieres poner y tiene como que nada más un lado. O sea, un cuadrado tiene cuatro lados y nada más tiene un lado de ponerse. Si lo pones equivocado, no embona. Entonces, ahí estás como loca. No lo sé. Además de que, si también nos ponemos a pensar, esta es la cantidad de producto con la que viene. Que es bastante estándar para un labial. Pero esta viene en una presentación más delgadita. Entonces, es la mitad del producto, pudiéramos decir. Y este empaque es demasiado lo que se le dice bulky. Está como muy brumoso. Está muy grande. Entonces, si de repente lo quieres traer en una ocasión especial y lo quieres meter en una bolsa pequeña, mil veces prefieres poner esto que esto. La verdad, no entiendo. Me gustaría más que MAC, en mi opinión personal, se enfocara más en seguir con sus bullets característicos. Todos creo que le van muy bien a la marca. Yo los disfruto mucho y sé que mucha gente también. L'Oreal es sin duda una de mis marcas, no solo de farmacias, sino en general favoritas. Y hacen una de mis bases que yo no puedo vivir sin ella, que es la infalible glow. Yo amo, 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 como no tienen una idea, esa base. Entonces, cada que sale algo de la marca o de la línea infalible de L'Oreal, yo voy corriendo a comprarlo. Y este fue el caso de esta base, que es Infallible Total Cover. Que prometí hacer de alta duración y demás. No sé qué pasó con esta base, la verdad. No me gustó, chicos. No la volví a usar nunca. De esto, solamente vi una reseña más, que fue la de la chula. Y curiosamente, ella también contaba algo parecido. De entrada le gustó mucho, después ya no le gustó. A mí, en lo personal, no me gustó cómo se oxidó. Les dejé también una prueba de fuego acerca de la base. Entonces, no lo sé, mis chicos. Creo que de la línea infalible, si ustedes son de piel seca o de piel normal, la otra base Pro Glow les pudiera gustar. Esto a lo mejor me quedaría en duda. Si a lo mejor alguien de piel muy, muy grasa, esto le pudiera ser un buen fit. De repente, recuerden, chicos, que cuando nosotros damos nuestra opinión o nuestra reseña, es basado en nuestro tipo de piel, nuestros gustos, necesidades y demás. Y entonces, yo que tengo la piel combinación con esta área muy seca, lo cual es característico, porque usualmente cuando tienes la cara combinación, la zona T es totalmente grasa, incluyendo esto. Y para mí, esto es súper seco. Entonces, la mía es como que una T corta, entonces todo esto seco. Es como T grasosa o seca, algo así. Entonces, en mi caso, esto no me gustó para nada. No lo recomiendo, a menos de que tengan la piel grasa. Sí me interesaría mucho checar la opinión de alguien que tenga la piel grasa y que haya probado esta base. Pero en piel, combinación o seca, no. Y ahora, mis chicos, el quinto producto, no, no el 10. El quinto producto de este top 5 que no me gustó, que ni siquiera ya tengo, es la paleta Subculture de Anastasia Beverly Hills, la cual causó una revolución espantosa en las redes sociales, porque gente estaba a favor, gente estaba en contra. A gente sí le gustó mucho, a gente no le gustó. Era muy polvosa, muy polvosa. Le duela quien le duela, porque, híjole, cuando subí la reseña, me atacaron a diesta y siniestra. Le duela quien le duela, chicos. La paleta era más polvosa. No nos podemos cegar, no, no lo hice por vistas, no, no traté de destruirla para usar algo como clickbait y la gente fuera a ver el video. No, chicos, la paleta era polvosa, punto. Créanme, yo quisiera que me gustara la paleta. Hubiera deseado que la paleta fuera buena, porque justamente la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills es una de mis paletas favoritas. Entonces, yo qué más hubiera dado que el dinero que gasté lo hubiera invertido en algo que me hubiera gustado y servido para el futuro, porque en realidad esta paleta traía unas muy buenas sombras en cuestión de tonos. Pero era difícil de trabajar, era polvosa, era parchosa, lo que se le dice patchy. Entonces, no, mis chicos, no lo hice por las visitas, ni por nada por el estilo. La paleta no me gustó y ya ni siquiera la tengo conmigo. Es una paleta que ya saqué. De hecho, ni siquiera recuerdo qué hice con la paleta, porque no creo haberla donado, porque no sentía que era una buena paleta, pero no la creo haber tirado a la basura, porque nunca tiro nada a la basura, sobre todo en cuestión de maquillaje, menos de que esté expirado o echado a perder. Entonces, no, mis chicos, no, 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 no me gustó. Mucho se me criticó de que le estuve dando a la paleta muy duro y que por eso se hizo muy polvosa, pero no, no fue el caso, chicos. Simplemente fue una mala paleta y punto. Y ahora que me acabo de acordar, esto es un top 5, pero no hay sexto malo, porque donde volteé y vi una bolsa rosa, esperen. Esto estaba gritando mi nombre del otro lado de mi cuarto. Todavía no lo guardo, porque no sé qué hacer con esto. Son los glosses, más bien los Dual Beams de Kim Kardashian, que es su composición de gloss, de gloss, perdón, con pigmento suelto. No tengo ni la más remota idea por qué se puso esto junto. ¿Por qué tengo que comprar esto junto? A lo mejor el pigmento me gusta, lo quiero comprar por separado. Los glosses no, no son horribles, no, no son terribles y no, no tengo nada en contra de Kim Kardashian, pero por el precio, este gloss no me está dando nada que no me dé el maquillaje, de un dólar de Walmart para niñas, que es un gloss ligerito, que tiene un poquitito de brillos y con un poquito me refiero a unas chispitas. Entonces, no lo sé, mis chicos. Les voy a dejar el link a este video en pantalla por si es que se les pasó. De repente, cuando hago este tipo de videos, me dicen que si lo hago para ganar vistas o que si tengo algo en contra de la marca y ni una cosa ni la otra, mis chicos, de nueva cuenta, pagué 168, creo, una cosa así, casi 170 dólares por todo esto. Me hubiera encantado que me hubieran gustado. Creo que hubiera ganado más de tener más productos de los cuales yo les pueda sacar provecho y usarlos en más tutoriales. Son productos trending. Son productos que si tú los pones en el título, funcionan. Entonces, si esto hubiera sido un buen producto, mejor para mí, porque puedo hacer un tutorial con esto y le puedo poner en el título maquillaje con los productos de Kim Kardashian. Hubiera tenido buenas visitas, pero no es el caso. Entonces, a mí no me queda más que siempre ser sincera con ustedes desde mi punto de vista y decirles cuando siento que algo vale la pena y cuando siento que no. Y esto, la verdad, no, mis chicos. Y de repente se aprecian las reseñas que son honestas. Mucha gente se le compensa y no lo dice en pantalla por mostrar sus productos. Mucha gente ha trabajado con Kim Kardashian y pues quieren estar como que de su lado bueno y no los juzgo. Obviamente, Kim Kardashian, trabajar con ella son campañas de alto nivel, chicos, bien pagadas. Entonces, no nos los culpo. Entonces, siempre hay que apreciar una reseña de alguien que compró los productos y que no tiene absolutamente nada que perder al darles simplemente su opinión honesta. Entonces, no es sexto malo. Chicos, no sé qué voy a hacer con estos productos en particular, ni con esto, ni con aquellos que les he presentado. Eso es algo que tengo que pensar. Este producto sí me lo voy a quedar porque el color es bonito. El empaque es un fastidio, pero el color es bonito y sí lo voy a usar. Pero todo lo demás, no sé qué voy a hacer con ellos, chicos. En los comentarios platíquenme qué debería de hacer con este tipo de maquillajes. ¿Donarlos? No los voy a tirar, eso es un hecho. Pero donarlos, aunque sepa que no son muy buenos, a lo mejor otra persona puede trabajar mejor con ellos. No lo sé, mis chicos, denme ideas en los comentarios de abajo y recuerden que en el link en la caja de información, el primer link va a ser el link a PopChest. Recuerden que ustedes cuando hagan su sign up van a recibir un dólar y ver mi video va a costar 25 centavos, entonces no tienen que pagar nada por ir a ver mi otro video de mis cosas favoritas que encontré en este 2017 y de nueva cuenta ya les di una pista, así como hubo cosas de más que no me gustaron, hubo cosas de más que encontré este año que me gustaron mucho, así que corran a ver este video. Oh my God, el día de hoy no es video, no es día de video nuevo y en teoría no tuvieron un video nuevo sino dos. ¡Qué locura! Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video y acuérdense, videos nuevos en este canal ¡Oh cielos! En teoría diríamos que son todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde hora del centro. Hemos estado subiendo story times, ayer se subió el último story time por si no lo vieron, váyanse al canal para que vayan y lo chequen. Por la temporada decembrina estuvimos subiendo, estamos subiendo videos todos los sábados donde hacemos tags y retos divertidos que no se quieren perder y este sábado viene justamente uno de ellos. ¡Qué complicado! Tantos videos me están empezando a revolver. Los quiero mucho y yo les mando un beso enorme. ¡Bye!